¿Deseas tener una piel radiante y perfectamente hidratada? Eleva tu rutina diaria con nuestro innovador producto. Te presentamos el Gano Soup de Gano Excel. Un jabón de vanguardia que fusiona la poderosa eficacia del Gano Derma Lucidum con la suavidad de la leche de cabra en una fórmula única diseñada para cuidar e hidratar tu piel. Experimenta la sensación de frescura que brindará armonía a tu piel. Gano Soup, planeado para una belleza natural y radiante.